Muchas gracias, señor presidente. Empiezo con una cuestión previa, que es para qué sirve aprobar leyes. Porque ahora mismo tenemos unas leyes que el gobierno no cumple, ni cumple ni hace cumplir. Y les pongo un ejemplo muy concreto, que es precisamente el apartado primero del artículo 35 de la ley que se pretende modificar. Y dice lo siguiente. El gobierno promoverá el establecimiento de acuerdos de colaboración con los países de origen que contemplen integradamente la prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los menores no acompañados. Les leo también el artículo 2.3 del acuerdo suscrito con Marruecos en el año 2007, que se aplicó, por ejemplo, con la crisis de Ceuta en agosto de 2021. Y establece como objetivo específico del acuerdo favorecer el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social. Los mismos términos que tiene el artículo 1.1 del acuerdo suscrito con Senegal. Por lo tanto, hay un incumplimiento sistemático por parte del gobierno de España. Aquí está representado por dos ministros. ¿Y a quién beneficia ese incumplimiento sistemático? Pues a las mafias de la inmigración ilegal y se pone de manifiesto que no tienen ninguna voluntad de cumplir y hacer cumplir la ley. También sobre este tema, ahora que el gobierno habla tanto de desinformación y fake news, pues este es un claro ejemplo de desinformación y fake news. Empezamos con las fake news, con las mentiras. El relato de los niños y las niñas. Mire, cualquiera que pasee, les invito a cualquiera de ustedes a pasear por las calles de Canarias, en concreto Gran Canaria, cerca de cualquier centro de menores, y verán cuántas niñas hay, posiblemente no verán ninguna, alguna habrá, pero es la mínima de la estadística. Niños, prácticamente ninguno, varones. Y lo que sí verán son muchos varones que muy generosamente se le puede llamar adolescentes. Señora Valido, antes hablaba de la perspectiva que pueden tener aquellos que no conocen la realidad. Y como siempre hace, aquí está también el presidente del gobierno de Canarias, cuando gobierna Coalición Canaria y ATI impone la preferencia de Tenerife, Gran Canaria, con solo el 38% de la población, alberga el 60% de los menores. Y ustedes hablan ahora de reparto. Y hablo también de desinformación. De desinformación que empieza desde los medios de comunicación que ocultan la nacionalidad de los agresores, y también de una desinformación o una ocultación de la verdad en el ámbito de las instituciones. La que fue diputada por Coalición Canaria, Ana Oramas, que ahora está en el Parlamento de Canarias, ha sido la primera persona que ha retirado la palabra a un parlamentario en el Parlamento de Canarias. En concreto, a mi compañera Jobert Linares, por limitarse a dar los datos del Ministerio del Interior sobre la criminalidad y la correlación estadística que tiene con la presencia de extranjeros en España. Otra ocultación de información, señor Clavijo, aquí está. Ha manifestado el presidente de Canarias. La cantidad que cuesta atender a un menor, no la digo, porque no quiero dar espacio a la ultraderecha, pero es una cantidad importante. ¿Le parece razonable que un presidente de una comunidad autónoma ponga de manifiesto que va a ocultar la información a los ciudadanos? Tiene la obligación de informar transparentemente sobre la gestión económica de los recursos de todos los españoles. Y le voy a decir por qué lo oculta. Porque no soporta la vergüenza que le da el dato estadístico de que el 48% de los menores en Canarias están en riesgo de pobreza. En concreto, el 15%, si ponemos el caso de extrema pobreza, menos de 281 euros para familias con dos hijos, pues, si a ellos les dijéramos que se están gastando entre 3.000 y 6.000 euros cada mes en cada uno de esos menores inmigrantes, eso sí que se le debería caer la cara de vergüenza, señor Clavijo. Por cierto, hablando de solidaridad, aquí se ha parafraseado a la Sagrada Escritura el señor González López de Sumar. Mire, entiendo que no sabe usted mucho de religión y, por supuesto, de religión católica. La caridad, porque hay un principio de revelación y no solo hay que leer, sino entender, la caridad es ordenada. No tendría ningún sentido... Sí, sí, ordenada. Ah, bueno, claro, como lo desconocen, se los explico. No se puede quitar el pan a los propios hijos para dárselos a otros. Es un principio de moral universal. Universal, porque seguramente no sabrán que la moral católica es la moral universal. Y por eso nuestra solidaridad es con nuestros hijos, con los vecinos de los centros de MENA, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Con ellos, toda nuestra solidaridad. Y ahora, pues, los cambios de opinión. Los cambios de opinión, que es otra cosa tan de moda en la política. La señora Oramas la oíamos gritar aquí el 18 de noviembre de 2020 sobre las repatriaciones y exigiendo al gobierno de España las repatriaciones. Canarias es un polvorín. Ayer anunciaron que habían empezado las repatriaciones. Un avión con ocho marroquíes y 16 policías. ¿Eso es repatriar a Marruecos a la gente que está viniendo? Bueno, señor Clavijo, señor Avalido, ¿qué pasa ahora? ¿Ya la coalición canaria no pide repatriaciones? ¿Ese cambio de opinión a qué viene? Tendrán que explicarlo. Señoría, debe ir terminando, por favor. Sí, señor presidente, confío que los dos minutos que han tenido... Debe ir terminando, por favor. Señor presidente, espero que aunque solo sea por el principio de interdicción... Señoría, no deba... Interdicción de la arbitrariedad de las administraciones públicas no le dé menos tiempo a este portavoz que lo que le he dado a otros portavoces. Señoría, no pierda el tiempo conmigo y finalice. El presidente del Partido Popular de Canarias, en 2006, el señor Soria, dice... Hay una relación muy clara a causa-efecto entre el proceso de regularación masiva y la avalancha de inmigrantes. Y ahora el Partido Popular regulariza medio millón de inmigrantes. Señoría, termine, por favor. Si no finaliza, le tendré que quitar la palabra. Finalice. Termine. Termino. Si quieren acabar con el efecto llamada, solo hay una solución, que es cumplir la ley. Devolver a los inmigrantes a su país de origen. Es el único mensaje que acabará con la inmigración ilegal. Si no lo hacen, multiplicarán el efecto llamada y serán responsables... Gracias. 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 Gracias.